Salud para la gente de mi tierra, para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren, al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy les hablaremos acerca de la vitamina C y la menstruación. Ya que se ha señalado que incrementar el consumo de vitamina C los días previos a la menstruación también es una buena forma de inducir naturalmente y ayudar a tener periodos menstruales más regulares. Para ello puedes incluir en tu dieta alimentos que tengan alta cantidad de nutrientes como los frutos rojos. Y los cítricos, tales como los limones, naranjas, mandarinas y pómelos. Pero también puedes incluir los kiwis, la papaya, el mango, los vegetales de hojas verdes, los pimientos rojos, entre otros. Pero es muy importante que le sumes una ingesta abundante de agua durante el día, tomando entre 1.5 y 2 litros diarios de agua. Así usted, podrá ver los mejores resultados. Recuerde que nuestro objetivo es únicamente promover la salud. Porque la salud es lo más preciado que tenemos en esta vida. Y si nosotros no la cuidamos, nadie lo hará por nosotros. Recuerde que si gusta seguir nuestra página, salud para la gente de mi tierra, para nosotros será un placer servirle. Y aquí en ella usted encontrará información variada en el campo de la salud. Que Dios me los bendiga. No les digo adiós, sino un hasta pronto.